El IBEX ha recuperado este martes cerca de un 8% después de varias jornadas marcadas por las caídas. Una situación que no ha sido exclusiva para España. Toda Europa ha cerrado con importantes subidas. En Alemania, por ejemplo, el avance ha sido superior al 11%. Dentro del selectivo, todos los valores han cerrado en verde. Melilla Hoteles ha sido un gran empuje con un incremento cercano al 26%. La han seguido muy de cerca ArcelorMittal y Repsol, con avances del 18% y el 15% respectivamente. Los números verdes de hoy llaman la atención si se tiene en cuenta el desplome del sector servicios en Europa. En Reino Unido se ha registrado el nivel más bajo de toda la serie histórica del índice PMI. Las alzas han llegado también a Estados Unidos. Y al cierre del mercado europeo, Wall Street está rebotando un 7% después de dejarse cerca de un 30% desde máximos. Ha perdido todo lo que había avanzado en la era Trump.